¡Muy buenas días a todos de la noche y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano! ¡Solo de la habitación! Y pues bueno chicos, así como lo ven en el título, así es, así es un top, que raro, pero bueno Un top de películas de fútbol americano que debes ver o necesitas ver o algo así, algo así lo habré puesto, realmente no sé Pero bueno, pues era nada más decirles que disfruten mucho este video Y bueno, te dejo aquí mi Instagram Para que si tú, no sé, me cuentas que si ya viste las películas o si te falta alguna otra O si conoces alguna otra para que en algún momento hagamos una segunda versión de este mismo concepto, pues lo traigamos Así que bueno, ahí está mi Instagram, escríbeme, sígueme, lo que quieras y pues disfruta y comencemos The Waterboy o El Aguador Es una película de comedia del año de 1998 en los Estados Unidos Dirigida por Frank Corazzi, creo Y está protagonizada principalmente por Adam Sandler Sandler produjo la película y co-escribió el guión junto a Tim Hentri La película fue muy rentable, ganó más de 160 millones de dólares en Estados Unidos La película cuenta la historia de Bobby, Adam Sandler Un inadaptado social que quería jugar fútbol americano en el equipo de la universidad Los Moot Dogs, en la estatal del centro de Louisiana Pero él tan solo es El Aguador Es la burla de todos por ser El Aguador del equipo de fútbol Comienza a cambiar su vida cuando descubre que su fuerza puede ser superior a la de cualquiera al enojarse Just like we practiced, ok? Ok, go, 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 come on Watch where you're going, needle dick Go, 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 go Sting 390 Time for the retail to find out what college football is all about 390 390 Check Check Red 18 Red 18 ¡Needledick! 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 ¡Yeah! ¡Your nombre es Needledick! ¡I sabía que esto era una buena idea! ¡Yes! ¡Ah! ¡I'm out from the game! ¡What's he calling? ¡Pime out! ¡Oh! ¡Qué kidding me! ¡Here, this is for you! ¡Enjoy! ¡Hey, Warner Boy! ¡Stop it! ¡You're fire! ¡Fire! ¡Fire! ¡Yes! ¡Woo! ¡Oh! ¡Yeah!!! Un sueño posible. ¿Quién no ha visto esta película? Por favor. Pero bueno, tenía que ponerla en este top, pues porque es de ley. Obviamente basada en hechos reales, fue estrenada el 20 de noviembre de 2009 en los Estados Unidos. Dirigida y escrita por John Lee Hancock, quien afirmó que el núcleo central de la película es la relación entre la familia y Michael Orr y cómo evoluciona la familia a lo largo de la película. Pero también quiere dar la respuesta a ¿Quién es Michael Orr? y ¿Qué estrellas se han alineado para que un chico de los suburbios de Memphis llegara a brillar tanto? Durante toda la cinta hay numerosas fotos, diálogos, referencias o cameos de la verdadera familia de Troy. ¿Por qué al gimnasio? Big Mike, ¿por qué ibas al gimnasio? Porque estaba caliente. ¿Tienes dónde pasar la noche? No te atrevas a mentir. Conozco esa mirada muy bien. Está por salirse con la suya. Vamos. Ven. Es Jay, hazte para allá. Entra. Sube. Bien, aquí tienes un escritorio, cómoda con cajones, un buró, una lámpara, un reloj. Y John dice que los profesionales usan un futón si no encuentran una cama de su tamaño, así que te conseguí uno. El tapiz era horrendo, no iba a tener algo así en mi casa, así que hice que lo cambiaran. ¿Es mía? Sí, señor. ¿Qué? No tuve una jamás. ¿Una habitación propia? Una cama. Golpe bajo. El antiguo coreback de fútbol americano, Paul Crew, que es interpretado por Adam Sandler, es enviado a la cárcel ya que rompió su libertad condicional a la que estaba sometido debido a que había alterado un marcador final de un juego. Por ende, este fue expulsado de por vida de la NFL. Dentro de la cárcel se dio cuenta que tenían un equipo de fútbol americano dirigido por los oficiales o los guardias. Él, al ver esto, se motiva a hacer un equipo armado por reos o bueno, gente que está prácticamente ahí. Debido a que los guardias eran bastante malos con los reos, ellos deciden animarse a armar este equipo para, como principal objetivo, enfrentarse a los guardias. ¿Qué? ¿Llovió anoche? Ni una gota. Hijos de perra. El alcaide trata de doblegarnos. Cree que no practicaremos hasta que el campo se seque y que lo haremos mañana. ¿Saben qué? ¿A quién le interesa? Faltan tres días para el juego. Nos las arreglaremos. Pero déjenme decirles. El que ese viejo haya inundado el campo nos dice algo. El ruco está asustado. Asustado por ustedes, convictos, enfermos y degenerados. ¿Y saben qué? Debería estarlo. Porque les tengo noticias. Vamos a ganar el juego. Dijo gana. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Regresamos a las celdas y nos olvidamos de esto? ¿O nos preparamos para la más grande paliza jamás vista en la historia del fútbol? Se los dejo a ustedes. Oye, eres parte del maldito equipo. Mete tu trasero fraudulento. Seguro. Seguro. ¡Ah! ¡Gracias! Desafiando gigantes Vamos, esta película no necesita explicación alguna ¿Sabes por qué? Porque simplemente te pondré un fragmento de la película Y te aseguro que o ya lo viste o te darán ganas de verla inmediatamente Su actitud es el aroma de su corazón Si su actitud apesta, su corazón no está bien Hoy está predicando ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? Está bien Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido ¡Quiero verlos! ¡Que esperan! ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mack! ¡Eso es! ¡Adelante, Chad! ¡Muéstrenme algo! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vete, Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Entrenador, ¿qué tal anda Westview este año? Mejor que nosotros ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues, no sé si pudiéramos vencerlos Ven aquí, Brock Y tú, Jeremy ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no Quiero que hagas el gateo otra vez Pero quiero que ahora lo hagas mejor ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50 ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda Lo harás con Jeremy en espalda Pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor Hecho Lo mejor Ok Vas a darme lo mejor ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa Lo vas a hacer a ciegas ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas si puedes llegar más lejos Jeremy, a su espalda Sujétate bien, Jeremy Eso es Adelante, Brock No bajes las rodillas Solo manos y pies Eso es Con fuerza A la izquierda Eso es Muy bien Un buen esfuerzo Así, Brock Sigue avanzando Eso es No vas a poder No va a llegar Buen inicio Más a la izquierda Más a la izquierda Ya detente Olvídalo Eso es, Brock Buen ritmo No es posible Lo está logrando Así, Brock Así Ya llegué a la 20 Olvida la 20 Dámelo mejor Continúa Muy bien No, no te detengas Puedes dar más que eso No he acabado Estoy descansando Tienes que avanzar Continúa No te rindas hasta que lo des todo Eso es Avanza 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 Brock Sigue avanzando Las rodillas arriba Sigue avanzando Tu mejor esfuerzo Tu mejor esfuerzo Tu mejor esfuerzo Avanza Brock Así 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 Avanza Eso No te rindas Avanza Sigue adelante Que tus rodillas no toquen el piso Así Tu mejor esfuerzo No te rindas Tu mejor esfuerzo Avanza No voy a decirles lo que hacen bien o mal No estarían aquí si no lo supieran Quiero que todos piensen en los años que Pasamos juntos Las prácticas El gimnasio El calor El sudor El vómito Entrenar fue difícil Cada uno pensó en renunciar Pueden ver Que tuvo un propósito El traernos A este sitio Para esta batalla No permitan que esas horas de esfuerzo Se desperdicien Escúchenme todos Tal vez no se vean como un equipo ganador Pero lo son Así que Jueguen con uno No son solo números No es una ciencia Si lo fuera cualquiera podría hacer lo que hacemos Pero no pueden porque no saben lo que nosotros sabemos No tienen nuestra experiencia Y no tienen nuestra intuición No es nada grave No es excusa para dejar de entrenar Quiero ganar pase lo que pase No puedo perder ni un segundo de mi tiempo No quiero escuchar excusas Es una orden Tienes que ganar pase lo que pase ¿Te das cuenta? Es increíble lo que te pasó Demonios Vas a decir que soy vicioso Pero va a pasarnos algo grande Podemos hacerlo todo Finalmente Podemos ser lo que siempre hemos soñado ser Podemos ser lo que queramos Podemos hacerlo todo Solo Tenemos que empezar Tenemos que Vivir al máximo Hacer lo que queramos Solo tienes que dejar de tener miedo Debes dejar de dudar No sabemos cuándo será Algunos nos dicen a los 18 A otros a los 40 Pero nos pasa a todos Y esta es una oportunidad única en la vida ¡Levántate! ¿No aprendiste nada en el entrenamiento? ¡Me vas a dar por vencido sin luchar! ¡Me vas a dar por vencido! Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Compártelo Y deja tu me gusta Para que tus amigos digan Oye mira No tengo nada que hacer No sé Quiero inspiración Yo que sé Pues ahí están Las películas bien chingidas Bien chingonas De fútbol americano Que puedes Y necesitas ver ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Pues nada Muchas gracias por haber estado También mencionar Los videos Que en los anteriores videos He estado bastante inactivo Pero pues bueno Es por la escuela Y por el entrenamiento Que no sé qué Cosas Cosas de la vida ¿Verdad? Pero pues intentaré Traer contenido Lo más seguido que pueda Y pues nada Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!